El Negroluto 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 Chorvio, que bien quería Chorvio, que bien quería Mientras vivo Yo en el mundo Ay, me cerca Alegria Ya sé que tú No me quieres Pena no tengo yo O ninguna Pero no tengo yo Ninguna Pero yo con tu querer Ay, no tengo esa Escritura A de vivir con La pena A que la ropa De tu cuerpo Te seco Más de Cangrena Mientras viva En el mundo Tú a ver Vivir con La pena No me quieres No me quieres No me quieres No me quieres ¡Eh, lalalalalalalalalalala! La, 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 la. Indomable, el carme le puse por nombre. Ya la gitana indomable Llevaba en su corazón Escrito con letras muy grandes Recuerdos de una pasión ¿Por qué me critican la gente Y si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué me critican la gente Yo soy la guilatería Y mientras yo tenga una pluma Por mi miguelito de mi alma Yo no voy a dejar de jugar Estoy dedicado a mi gran amigo José María de la Garzaldiñera derrota A mi lengua yo le solúo Que a mi lengua yo le solúo Por condiciones malas Te quisiera yo preguntar Te quisiera yo preguntar Si cuando me ve te alegra No te sirve de peño El agua Alguien te gustó A mi lengua yo le solúo Ha tenido Pero lo que no me haces Alguien te gustó Alguien te gustó A mi lengua yo le solúo Yo tocado tu persona Por tiempo que yo quiero Periós Yo tocado tu persona Porque, 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 periodo Y el quererte no sufrí Sufrí en no quererte, que venga pronto la mujer que yo sin ti no puedo vivir. No te ponga colorado, tu no te ponga de tanto color prima, que tu macias predicar. No te ponga colorado, tu no te ponga, que me hace predicar. No te ponga colorado, tu no te ponga colorado, tu no te ponga colorada. de la frontera Ya donde vine ya a borracharme a heredar la frontera guitarra guitarra Yo me estoy quemando vivo Solo me apagan tu agua Y vivo yo me estoy quemando Solo me apagan tu agua Y vivo yo me estoy quemando vivo Y vivo yo me estoy quemando vivo La vi que rezaba un día delante de una imagen de Cristo la vi que rezaba un día golpe se la baila en el peso porque estaba arrepentida del daño que me iba a hechar que va loco y de boca como el caballo que va cifrado que va loco y de boca como si tu hermosura fuera tú que tanto has depreciado no encontrarás que te quieras no encontrarás no encontrarás no te mires en la fuente que yo te quiero pa' mi no te mires en la fuente que yo te quiero pa' mi que si te sigue mirando el agua se va a salir toma la voz de mi labio y arte con ella en colla y ya verá cuando está leal y ya verá cuando está leal y ya verá cuando está leal cuando te casé conmigo cuando te casé conmigo mi casa te voy a llevar pisando una alfombra blanca y ya verá cuando está leal con su sentido gorda ya verá cuando está leal guitar solo 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 guitar solo